Alerta máxima en Cobija por la crecida del río Acre. El cauce del río ya superó los 15 metros y anegó barrios enteros. Escenas similares a las de Cobija se han vivido en otros municipios como Sacaba, Colchacá e incluso en la zona sur de La Paz. El fenómeno del niño y el cambio climático se hacen sentir en Bolivia y te lo contamos en el Deber Explainer. Cobija se declara en emergencia y busca ayuda para los damnificados. La crecida del río Acre ha superado los 15,80 metros, lo que supone el segundo registro más alto de la historia. Los barrios aledaños al río están completamente inundados y el Puente de la Amistad se encuentra cerrado. Más de 500 familias han evacuado sus casas y unas 100 de ellas permanecen en los albergues. La ayuda del Vice Ministerio de Defensa llega hasta la capital pandina, pero se requiere mucha más para atender a otras zonas cubiertas por el agua. El cambio climático y el fenómeno del niño agudizan los climas extremos en el país y provocan este tipo de desastres naturales. En poco más de dos meses se pasó de lidiar con sequías devastadoras a lluvias que provocan desbordes de ríos en todos los rincones del país. El fenómeno del niño se relaciona con el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico Tropical y el cambio de patrones climáticos en el mundo entero. En el caso de Bolivia, el niño ha contribuido a un aumento de precipitaciones y ha provocado inundaciones en diversas regiones. Además de Cobija, municipios como Colchacá, Sacaba, Mairana y San Pedro también padecen por inundaciones. Desde el Cenami mantienen la alerta naranja hasta el jueves y esperan que las aguas bajen a cauces normales a partir de ese día.